Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, desde el reciente 4 de noviembre está expuesto el casco del accidente que tuvo Max Verstappen en Silverstone y bueno, como sabemos, con un elemento aerodinámico partido y vivibles marcas de roce contra las barreras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, para la próxima versión 2021 del Gran Premio Brasil en una semana será la tercera competencia en formato sprint de la actual temporada 2021 de Fórmula 1 y bueno, hay una prueba que sobrecoge a los fanáticos del inglés Lewis Hamilton y el holandés Max Verstappen porque en otras ocasiones su piloto más allá de los puntos logrados no salieron bastante bien parados bueno, en Monsa fue Lewis Hamilton el que vio como el neumático trasero del Red Bull del piloto neilandés se colocaba sobre su casco lo que se convirtió en una semana de agradecimientos eternos por la existencia del Halo y pese a que irónicamente en este caso logró evitar que el neumático y el casco entraran en contacto aunque sí actuó de barrera ante problemas mayores bueno, de aquella competencia salió Hamilton con su cuerpo cubierto de cinta de kinesiología visible más allá de la ropa quejándose del dolor de cuello si bien no evitó que entre cada carrera en la que denunció estos dolores asistiera a eventos sin rastro inconvenientes bueno, en Silverstone en la carrera, en la primera competencia de este tipo la peor parte no se la llevó el local Lewis Hamilton sino más bien el neerlandés Max Verstappen que luego de ser tocado por su rival fue enviado a toda velocidad al muro en un golpe que lo llevó al hospital para ser examinado con más calma y del que afortunadamente horas después sin más indicación que la de guardar reposo bueno, aquella competencia fue finalmente ganada por el mismísimo Hamilton que estando en casa no dudó en celebrarlo por todo lo alto algo que no le gustó a los fanáticos rivales ni tampoco a Red Bull Racing los cuales no dudaron en lanzar acusaciones contra el piloto oficial de Mercedes-Benz de la escudería Mercedes-Benz por un gesto tan poco deportivo bueno, desde el equipo Mercedes-Benz dejaron caer que no fue para tanto y que aparentemente Max salió del monoplaza por su propio pie momento en que le dijeron al piloto inglés que estaba bien de aquel accidente se habló bastante acerca de las fuerzas sufridas por el piloto neerlandés o sea Max Verstappen sobre que había sido un accidente más violento a lo aparente bueno pero pero no fue hasta ahora cuando salió a la luz algo que pasó desapercibido como son los daños en el casco del piloto neerlandés el casco expuesto en una de las tiendas temáticas que Max Verstappen abrió en Países Bajos muestra la marca de guerra al accidente con el elemento aerodinámico medio arrancar y lleno de atraños con color rojo el mismo que el de las protecciones contra el que impactó y generando muchas dudas de cómo es posible que estos elementos de seguridad llegasen al cockpit pese a la presencia del dispositivo Halo y bueno con esto me despido adiós comifuera chao chao